Y me he dormido, porque a la noche miedo he sentido La vez, hoy la tengo como aliada Y mis mejores letras las he escrito cuando ella me observaba Eh, tú, nacido en el asfalto Eh, tú, nacido en el barrio Eh, tú, nacido en el asfalto Eh, tú, nacido en el barrio Eh, tú, nacido en el asfalto Eh, tú, nacido en el barrio Eh, tú, nacido en el asfalto Eh, tú, nacido en el barrio Nunca fui un superhombre en la lucha Tampoco fui superlimpio en la ducha Pero soy un superrapper con y sin capuche Ya se sigo buscándome la vida Buscando esos papeles de colores Que la humanidad tira y cambia por cosas Tan dolor y sigan al metal que algunos daban sus fosas Apuestan sus casas, sus hijos y esposas Son la mierda, se arrastran como babosas Luego pasan por el parque, borrachos Contándonos historias, mamarracho Sois la escoria, pa' este macho Y vuestra familia se aleja La suerte os deja Paseando al Barton por las calles Más jinetes trilgados Con el rostro doblado Por la bestia aquí nadominados En el parque me aguardan denso humo Cabezas rojas brillan y en la noche me esfumo Como en cince mierdas criados Bloques privados Y urbanizaciones de pasta A ver, a ver Tu música no puede ser en la calle Hoy no será posible que aquel niño De ojos verdes y pecosos se calles Tu ropa es carter, tus botines de basquet No son razones suficientes para ser b-boy Sabes bien que mis tiros no van mal Encaminados hoy Aquí estoy Cabecillado Dejando claro que esta mierda ha nacido Y seguirá creciendo en el asfalto